¿Qué tal familia del carnaval? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches y sean bienvenidos a otra etapa más del Encuentro Evaluatorio del Carnaval de las Promesas 2021-2022 desde acá, desde el Anfiteatro Canario Luna porque ayer no pudimos venir porque se suspendió la etapa pero se corrió la etapa para el día domingo 14 que es la última sería la última iba a ser la de ayer pero se suspendió así que la cambiaron para el último día que es el domingo 14 así que, sin más preámbulos nos vamos al escenario porque Claudia va a presentar al primer conjunto de la noche se viene esta comparsa se viene Oana a los abuelos Rosa y Eddie del Club La Amistad por abrir las puertas al conjunto Sabritos por darnos su fecha esta actuación está dedicada a los compañeros que por diferentes razones no pueden subir hoy a disfrutar con nosotros en especial a Ailara Panija y a Julieta Reynoso les deseamos pronta recuperación y los amamos seguramente pronto pronto vas a estar muy bien vas a poder seguir disfrutando de todo lo que te gusta mi amor y nos vamos a ver en el teatro nombre del espectáculo nombre del espectáculo ¡Bien fuerte! ¡Bien fuerte el aplauso! ¡Abre en esta etapa Sociedad de Negros sin bolos ¡Ojana! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50 ¡Salvo! ¡Pi! ¡Me aburro! ¡Ahora los escucho pero no los veo! ¿Dónde están? ¡Acá Rubén, acá! ¡Acá! ¿Acá ¿dónde? ¡No, no, ¿ves? ¡Pica! ¡Pica! ¡Ojana, chicos! ¡Ojana, chicos! ¡Ojana, chicos! ¡Ojana, chicos! ¡Ojana, chicos! ¡Han d'un bebé, familia y amor! ¡Ojana, chicos! ¡Con ese ritmo de corte de emoción! ¡Has a retirar al fondo de su corazón! ¡Has a retirar mi parte sala! ¡No será el mío es muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no te grita que ya no se puede Grita más fuerte que yo intentaré Busca sonrisas, traspalida, rama Que al final va a volar y tu dedo se alucinará Canta, 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 canta hasta el final Se me sueña, se me da que no lograrás Dile, 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 de nombre de toda la vida Y tú vas a ser como la verdad Canta, 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 canta hasta el final Sueña, sueña, se me da que no lograrás Dile, 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 de nombre de toda la vida Y tú vas a ser como la verdad Si te sientes solo, sin fuerzas, sin ganas Piensa que se puede, que nada es final Siempre habrá un amigo, llegando a tu vida Para dar tu impulso y así continuar Canta, 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 canta hasta el final Sueña, sueña, sueña que no lograrás Vive, 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 no te desandar la vida Vengo a ser como la verdad Recuerda el tiempo Todo lo define y las emociones Son tu corazón No te desañete Que exista un mañana Espera tus pasos Todo estará en vos Canta, 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 canta hasta el final Sueña, sueña, se me da que no lograrás Vive, 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 no te desandar la vida Y tú vas a ser, siempre con la verdad La vida y tú vas a ser, siempre con la verdad La vida y tú vas a ser, siempre con la verdad La vida y tú vas a ser, siempre con la verdad La vida y tú vas a ser, siempre con la verdad Oh, 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 cana, oh, cana, oh, cana, mi familia, de cana, no me cana, no es Oh, 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 cana, de cana me viene, hacia acá no me va Decir, oh, cana, decir, familia, de cana, no me reputa en la unión De cana, oh, cana, de cana, no me pasa, sin competencia, solo un favor Somos hermanos de mano abierta, y cosas como sueño y canción Oh, cana, mi familia, como un estrella, en el recreo, en la ilusión Oh, 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 cana, oh, cana, oh, cana, mi familia, de cana, no me cana Oh, 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 cana, mi familia, de cana, no me pula Hacia el mundo me va Y corre mi peñano Con la cocina de mi ciudad Altenso de los toreros y comunes Que los alas a la sensibilidad Con paso para la naturaleza La de su boca siempre amistad Se identifica por su alegría De estar un hilosa y canto un día Oh, 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 cana Ojalá mi camilla dejándome el carnaval Oh, 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 cana Desde el camino me viene Hacia el canto un día Oh, 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 cana Ojalá mi camilla dejándome el carnaval Oh, 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 cana Desde el canto me viene Hacia el canto un día Allá, cana ¡Gracias! 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 Y bueno gente, acaba de cerrar una buena comparsa la gente de Oana. Así que nos vamos a la pausa. En el siguiente video, obviamente. Porque se viene el conjunto. El conjunto que están escuchando de fondo. Se viene al escenario. Se vienen... ¡Humoristas! ¡Golibriquis! ¡Ya volvemos!